¡Suscríbete! 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 Este, se vieron involucrados en una riña, supuestamente, hecho ocurrido en San Juan de la Maguana, supuestamente los implicados en un hecho ocurrido ayer domingo, 10 de noviembre, se indica en el cable que algunos de los involucrados apelaron a sus almas de fuego, y por esa razón es el arresto de Juan del Franco. Él está detenido por una investigación iniciada a raíz de una pelea suscitada ayer, en San Juan. De acuerdo con las fuentes policiales, durante la riña, una persona le fue incautada un arma de fuego, y ésta señaló que la misma pertenece al pelotero. Las fuentes confirmaron que se trata de un arma ilegal, por lo que la persona a la que le fue incautada, así como a Franco, se les arrestó a los fines de investigar la procedencia y propiedad de la referida arma. Padre amado, esto necesariamente no quiere decir que esa arma de fuego sea de Juan del Franco. No se la encontraron a él portándola, pero la persona que se le incautó el arma de fuego, la persona que se le encontró en posesión de esa arma de fuego, indica que es de Juan del Franco. Aquí está la palabra de la persona a la cual la detuvieron con el arma de fuego, y la palabra de Juan del Franco. En este caso, aunque sea de Juan del Franco, el arma de fuego, que supuestamente es ilegal, no hay forma de probarle esa situación al pelotero. Sin embargo, ya está la duda razonable, y se ve envuelto otra vez Juan del Franco. Yo pienso sin necesidad en un escándalo, en medio de otro escándalo. Juan del Franco, que está en juicio de fondo, en Puerto Plata, provincia al norte, municipio al norte del país, de República Dominicana. O sea, que él está siendo procesado en la actualidad judicialmente. Y que su abogado demostrara que él no se va a extraer del proceso y que tampoco va a contaminar las investigaciones, lo tienen en libertad, o mejor dicho, fuera de prisión. Fuera de prisión a Juan del Franco. Esperamos que esta situación de Franco se resuelva a la mayor brevedad posible, porque su persona pública como jugador de Grandes Ligas, con ese gran talento que le dio Jehová a Dios, ya no aguanta un escándalo más. De hecho, yo creo que esto es demasiado. Ya para Tampa y Grandes Ligas. Pero los americanos no tienen la misma percepción de los dominicanos en lo que tiene que ver con asunto de leyes. Si es declarado inocente que esa arma de fuego no es de su propiedad, nosotros quedamos con la duda razonable como país, la duda razonable como país, como modo de pensar. Si el tribunal lo declara inocente de esa acusación que le hace el individuo a quien se le ocupó el arma de fuego para Estados Unidos, eso fue una calumnia y no tiene nada que ver en su expediente. Pero yo creo que Juan del Franco debe de cuidarse un poquito más. Él no está, hay que ver si él estaba en la reyerta, hay que ver si él estaba en la situación. Uno se imagina, como la persona que detuvieron indicó que el arma de fuego que le ocuparon, que supuestamente es ilegal, es de Juan del Franco, uno se supone que él estaba, Juan del Franco, en el lugar. Porque vamos a suponer que fuera un guarura, ¿verdad? Seguridad de él. A un seguridad tú no le vas a dar el arma de fuego para que ande por aquí y tú por allí. Pero vamos a pensar también que Juan del Franco no estaba en el lugar porque el cable no lo indica así, que él estuviera en el lugar donde se armó la trifulca. Suerte en este caso para Juan del Franco. Y creo que le voy a pedir a Jehová Dios que ilumine a este muchacho. Cuánto talento, ahora mismo podemos decir un talento desperdiciado, ahora mismo, el de Juan del Franco. Es por eso que nosotros somos el MVP. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía del Ayuntamiento de Santiago. Santiago está en buenas manos. Por eso Santiago se transforma. Ulises Rodríguez, tu alcalde. Partido revolucionario moderno. Llegamos además cortesía de SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable. Isidro Lora, presidente. SER. En otra información de Grandes Ligas, el dirigente de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, se va a unir al grupo de Yankees que van por Juan Soto. Y usted se pregunta, ¿se necesita una gran comisión? No, lo que se necesita es dinero para mantener a Juan Soto con los Yankees de Nueva York. Y para usted firmarlo no necesita una comisión amplia. Usted necesita dinero. Usted no necesita que ni una persona lo visite, no, que una persona lo llame. Brian Katman, toma el teléfono a Scott Boras. Tengo 700 millones de dólares para Juan Soto, un contrato de 13, 14, 15 años. Como usted lo considere. Extraoficialmente fuentes indican que los Mets de Nueva York están ofreciendo 660 millones de dólares por Juan Soto. Un contrato por 13 temporadas. Yo decía que si los Mets le ofrecen a Juan Soto esa cantidad por ese tiempo, Juan Soto va a querer un contrato que pase de los 700 millones de dólares aunque se le agreguen dos temporadas más. Para el asunto del ego y la hombría de romper el contrato más lucrativo de algún deportista a nivel profesional en la historia de los deportes que es de 700 millones por 10 años que tiene Choenio Tani con los Doyets de Los Ángeles. Ese contrato yo dudo que pueda ser esclisado en lo que tiene que ver con el porcentaje de beneficio anual que es de 70 millones. O sea, Choenio Tani gana 70 millones promedio por año. Todos sabemos que es lo que va a ganar son alrededor de 20 millones durante todo el contrato de 10 años y que a partir del 2033 cuando termine el contrato va a comenzar a cobrar de manera diferida los 680 millones restantes. Es por eso que somos el MVP. Vamos a ver si los Yankees que aparentemente no hicieron una oferta para Juan Soto de extensión contractual durante la temporada 2024 logran agenciarse en la agencia libre al jardinero dominicano. Esa combinación de talento y edad de Juan Soto cumplió 26 años durante la Serie Mundial un contrato de 15 años ya sería su último contrato porque lo terminaría a la edad de 41 años de 13 terminaría a la edad de 39 años ¿por qué Juan Soto no va a firmar por 13 años y 660 millones de dólares? No, si le ofrecen ese contrato él no lo va a tomar él va a pedir dos temporadas más y que el contrato sea de 700 millones un dólar o 700 millones 100 mil dólares que esté por encima en dinero aunque no en tiempo del de Choenio Tani aunque no se le acerque en promedio de salario anual repito 70 millones es el promedio anual que genera el contrato de Choenio Tani al japonés la máquina japonesa suerte para los yanquis los doyes también están metidos en la pelea por Juan Soto y también está metido el conjunto de los metros de Nueva York hasta la tambora por eso somos el MVP Juan Soto tuvo una excelente temporada no estuvo tan presente en la post temporada pero él batió 3.27 con cuatro honrones en 14 partidos de post temporada con los yanquis en la serie mundial no tuvo esa gran presencia ofensiva al igual que el juez Aaron George por eso somos el MVP deportivo de la tarde recuerden que llegamos a ustedes cortesía de la ferretería AA vendemos todo tipo de materiales de construcción a los mejores precios y de la mejor calidad ahí está Henry Minaya cariñosamente el vejo el doctor que te informa que tiene solares a la venta desde 250 metros cuadrados en adelante a solo 1500 pesitos el metro cuadrado en la cercanía alrededor de la comunidad de la canela del centro de la canela distrito municipal que lleve ese mismo nombre invierta ahora que próximamente en un tiempo no muy lejano 3, 4 meses el metro cuadrado ahí va a estar a 6 mil pesos el doble yo decía 3 mil el doble una ganga 1500 pesos el metro cuadrado en la cercanía alrededor del centro de la canela marque ahora mismo a Henry Minaya cariñosamente el vejo el doctor 809 336 1030 de ferretería AA en otra información de grandes ligas el ex coa de los doyets de los ángeles Clayton McCullough será el dirigente de los malis de Miami según fuente Miami contratará a el ex coa de primera base de los doyets de los ángeles Clayton McCullough como manager para la próxima temporada esa es la información tiene 44 años McCullough pasó las últimas cuatro temporadas en el cuerpo técnico del dirigente el actual campeón dirigente campeón de grandes ligas de Robert de los doyets de los ángeles el reemplazaría va a reemplazar si definitivamente Miami lo firma como su nuevo dirigente Skip Schumacher quien no fue traído de vuelta al final de su contrato y desde entonces se unió a la oficina principal de los rancheros de Texas como asesor principal del presidente de operaciones de béisbol Chris Young por eso somos el MVP McCullough es un receptor de ligas menores en su carrera dirigió en el sistema de ligas menores de Toronto desde el 2007 al 2013 terminando seis de esas temporadas con récord ganadores luego fue contratado por los doyets como su coordinador de campo de ligas menores momento en que trabajó con el actual gerente general asistente de Miami Gabe Kapler sea que le he conocido ahí en Miami en el 2024 McCullough jugó un papel importante al ayudar a Chuenio Tani a evolucionar como ladrón de bases allanando el camino para la primera temporada 50-50 en la historia del béisbol que consiguió Chuenio Tani la pasada temporada al menos 50 cuadrangulares al menos 50 bases robadas poder velocidad esa es la combinación un club que lo integra única y exclusivamente recién filmado la máquina japonesa Chuenio Tani es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jamape Serrano Cigar el cigarro ahí está mi amigo Jaimito Perata y mi tocayo Carlos Jamape Serrano Cigar Pete Rose visitó por 14 horas el estadio de Cincinnati el Great American World Park casa de Cincinnati recibió entonces la visita de Pete Rose por 14 horas para rendirle homenaje el líder de indiscutibles en la historia del béisbol que falleció el 30 de septiembre a la edad de 83 años por eso somos el MVP 14 horas 14 horas 83 años duró mucho tiempo el cuerpo en el estadio de Cincinnati Rose conocido como Charlie Holstner por su pasión desenfrenada por el juego fue el motor detrás de los clubes de la gran máquina roja de Cincinnati que ganaron los títulos consecutivos de la serie mundial de 1975 y 1976 17 veces al juego de las estrellas jugó con 3 equipos ganadores de serie mundial fue el jugador más valioso de la liga nacional en 1973 y el jugador más valioso de la serie mundial dos años después en el 75 tiene el récord de las grandes ligas en cuanto a juegos disputados 3,562 y apariciones al plato 15,890 pero ningún hito se acercó a sus 4,256 indiscutibles superando los 4,191 de su héroe Tyco Ross fue desterrado de las grandes ligas de béisbol en 1989 por apostar en el juego que amaba y una vez protagonizó soncavando sus logros y sus posibilidades de ingresar al salón de la fama ahora lo perdonarán no se sabe Cincinnati planea honrar a Peace Row el día de Peace Row cuando jueguen contra los medias blancas de Chicago el 14 de mayo con el primer lanzamiento planeado para las 7,14 horas también en homenaje a su número 14 7,15 7,5 pero 7,14 sería la primera vez eso es para hacer homenaje también al número 14 que usó Pete Rose es por eso que somos el MVP murió a la edad repito de 83 años y su cuerpo duró 14 horas en el estadio de Cincinnati el Great American Bar Pack ahí está la situación en otra pincelada de grandes ligas tenemos 29 jugadores elegibles para arbitraje salarial Jared Durán Cúter Grandford están entre los 29 jugadores elegibles para arbitraje salarial mientras que Ángel Perdomo no quedó en la lista ahí está el jardinero Jared Durán Cúter Grandford ambos de Boston quienes más están por ahí Ángel Perdomo de Atlanta suro dominicano no quedó en la lista Jorge Kirby de Ciare también está entre los llamados Super 22S junto con los diestros China Bush de Tampa Kelly Bradley de Baltimore Edward Cabrera de Miami Ryan Finner de Colorado Ben Lively de los guardianes de Cleveland Andre de los Cardenales de San Luis Ray Demert de los Angelinos está también ahí Bailey Falter de los Piratas de Peace Meléndez de Kansas Yare Kenley de Atlanta y el campo corto de Minnesota Royce Lewis también es elegible para arbitraje salarial un total de 29 jugadores que van a audiencia salarial todavía los equipos se pueden poner de acuerdo con ellos para evitar esa audiencia jugadores y equipo están prestos para hacer un intercambio de propuestas salariales antes del 9 de enero hay mucho tiempo y las audiencias para quienes no lleguen a un acuerdo están programadas entre el 27 de enero y el 14 de febrero en Pittsburgh allá en la Florida entre 1974 y 1985 los jugadores eran elegibles después de dos años y el plazo se incrementó a tres años en 1986 la clase super 2 inició en 1991 con el 17% y el aumento y aumentó al 22% en el 2003 ahora es cinco años antes eran seis con el nuevo acuerdo bajó a tres o estamos en cuatro vamos a investigar tenía en mente cinco años no fue retroactiva la nueva medida en el nuevo contrato entre la MLB y el sindicato de jugadores pero vamos a investigar si de seis bajó a tres porque de manera inequívoca eran seis o si bajó a cinco es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde hasta aquí las pinceladas de grandes ligas vamos ahora a una pausa de comerciales cuando retornemos no se muevan más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañadas tenemos alrededor de 1200 empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente estábamos huevos en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a Dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibre totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Cristóbal Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga cooperativa San José vamos a andar un ratico ahora por el Caribe béisbol caribeño los bravos de Margarita consiguieron un no jire combinado en la liga venezolana de béisbol profesional el panameño Adiel Saldaña se combinó con tres equipos más para debo decir con tres lanzadores más para lanzar el decimosétimo juego sin hit ni carrera en la historia de la liga venezolana de béisbol profesional eso pasó el sábado y los bravos de Margarita vencieron tres por cero a los tiburones de la guayra ese partido fue celebrado en el estadio Jorge Luis García Calneiro de Macuto Saldaña se combinó con Moisés Gómez Degar Jiménez y Carlos Navas para completar el no jire combinado y el primer sin hit en la liga venezolana de béisbol profesional desde que Anthony Leury lo hizo para navegantes de Magallanes en el 2010 wow cuánto tiempo cuánto tiempo Saldaña enfrentó a 19 bateadores en seis entradas donde ponchó a seis y solo Luis Matos se le envasó por error del campo corto José Martínez es por eso que somos el MVP ahí está la situación felicidades para el conjunto de Isla Margarita que ganó ese partido fue un buen partido también para el oponente lanzador frente a Margarita en otro resultado las águilas del Zulia tuvieron un triunfo cinco por cuatro sobre los caribes en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto de la Cruz por eso es que nosotros somos el MVP no gire combinado sin carreras obvio no gire bueno puede haber no gire con carrera fruto de boletos y errores no gire no run combinado desde el dos mil diez no se tiraba uno en Venezuela y ese es el décimo séptimo es por eso que somos el MVP vamos a hacer un breve recorrido por el béisbol caribeño las ligas invernades vamos a ver cómo estuvo todo los venados de Mazatlán en México desplegaron una ofensiva de diecinueve imparables y derrotaron once por cinco a los sultanes de Monterrey Liga Mexicana del Pacífico en Guasave Roberto Ramos sacudió un cuadrangular de tres carreras y los algodoneros doblegaron ocho carreras por cuatro a las águilas de Mexical en Culiacán Gret Allen conectó un cuadrangular de dos carreras y hay que decir que los yaquis de Ciudad Obregón derrotaron seis por cuatro a los encendidos tomateros de Culiacán que vieron cortada una racha de cuatro victorias consecutivas en los mochis Brandon Venezuela conectó un elevado de sacrificio para remorcar la carrera de la diferencia en la parte de arriba del décimo episodio y el conjunto de los mochis derrotó cuatro por tres a los cañeros por eso somos el MVP en Navajoa esta es la actividad completa de México Alemao Hernández lanzó seis entradas sin permitir anotaciones y el conjunto de los charros de Jalisco consiguieron su séptima victoria consecutiva seis por una le ganaron a los mayos de Navajoa los tomateros lideran la marca con veintiuno o la tabla de posiciones con veintiuno y cinco seguido por cañeros dieciséis y diez a cinco partidos naranjeros van tercero con dieciséis y once a seis juego cuarto águilas con catorce y once charros están en la quinta posición juega para quinientos trece ganados trece perdido algodoneros también tienen trece y trece yaquis once y catorce mayos once y quince venados diez ganados dieciséis perdido y los sultanes en el sótano con seis victorias en veintiséis presentaciones es decir que han perdido veinte partidos por eso es que nosotros somos el MVP en la liga de béisbol profesional de Roberto Clemente en Puerto Rico con una explosiva ofensiva que incluyó cinco cuadrangulares los senadores de San Juan le ganaron once por cuatro los indios de Mayagüez en el único partido programado en la jornada para ganar por primera vez en la naciente temporada de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente y que pasó en Venezuela luego de también el no gire en Puerto La Cruz Carlos Mendoza batió de cuatro cuatro dos dobles un cuadrangular y dos carreras anotadas agréguele una remolcada Diego Infante sacudió un cuadrangular solitario y Caribes tuvieron una victoria seis por cinco de un apretado resultado sobre las águilas del Zulia los tiburones están al frente con catorce y diez en el béisbol profesional de Venezuela le siguen los bravos de Margarita mi equipo trece y diez las águilas con trece y once van tercero navegantes once y diez en la cuarta posición el conjunto de los tígeres está empatados con los navegantes con doce y once han ganado uno más pero han perdido también uno más cardenales nueve y once leones siete y once y caribes en el sótano con nueve victorias catorce derrotas ahí está todo lo que ha pasado en el caribe méxico venezuela méxico y puerto rico es por eso que nosotros somos el en breve aterrizaremos en república dominicana los navegantes vencieron a criollos y conquistaron el título de choque de gigantes en el loandipopac de miami donde tuvimos a un representante las estrellas orientales navegantes de magallanes viniendo de atrás en la pizarra y con cuadrangular de jacob rinesmith en la décima entrada derrotaron a criollos de caguas para ganar la serie de choque de gigantes en miami ahí está la información un evento que llenó todas las expectativas en su primer año choque de gigantes con equipos de béisbol invernal caribeño eso pasó ayer eso concluyó ayer en el maling pack o mejor dicho en el loandipopac de miami donde jugaron viernes sábado y domingo las estrellas orientales de república dominicana estuvieron representando a la liga dominicana de béisbol es por eso que nosotros somos el mvp cuatro por dos fue la victoria de navegantes de magallanes sobre los criollos de caguas anfitriones podemos decir del evento es por eso que nosotros somos el mvp deportivo de la tarde vamos a ver en la próxima versión el año que viene de la serie de choque de gigantes en miami quien va de república dominicana yo me imagino que los gigantes del cibao entonces en estados unidos ayer a partir de la una de la tarde hora de estados unidos dos de república dominicana comenzó la serie de titanes y el conjunto de las águilas ibaeñas viniendo de atrás derrotaron a los tígeres del lice tres carreras por dos en un en un partido lleno de muchas emociones entre azules y amarillos ahora las águilas en series de titanes y en el city field tienen marca de cuatro ganados cero perdidos sobre tígeres del liceo las águilas ganaron la serie de titanes el año pasado por barrida tres cero ya tienen una pata de este dos mil veinticuatro los dos partidos restantes se van a jugar en el loandipo pack de miami en diciembre ocho y nueve de diciembre es por eso que nosotros somos el mvp deportivo de la tarde vamos ahora a otra pausa de comerciales cuando retornemos estaremos hablando de pelota dominicana aquí en el mvp la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa san jose tu mano amiga en carolina del norte está jc joyería la joyería que todos prefieren donde encontrarás las mejores variedades de anillos cadenas y todas clases de prenda jc joyería llama al 919-867-9936 en carolina del norte con las finas atenciones de carina torres jc joyería la joyería que todos prefieren no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya new york tiene lo que quería sahoma licor estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en corona queens sahoma licor estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario francisco oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores sahoma licor estoa 1204 de la 37 avenida corona queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 sahoma sahoma licor estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias cristolfer peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples san jose demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga cooperativa san jose de pelota dominicana iniciamos con el cambio de yaero muñoz desde las águilas ibaeñas al conjunto de los toros del este todo indica que este cambio no ha sido por números en el terreno de juego sino por asunto interno personal dentro del equipo de las águilas no fue una decisión de béisbol motivada en rendimiento en el terreno porque yaero muñoz está bateando 3-0-4 32 remorcadas y 44 notadas en sus últimos 85 partidos de temporada regular correspondientes a las últimas tres campañas de lidón y ha sido un hombre importante tanto a la defensa como a la ofensiva para el conjunto aguilucho el prospecto de los Blue Jays de Toronto Jonathan Clase desde los toros pasa a las águilas y baeñas él ha jugado 17 partidos en lidón desde el 2023-2024 y lo que va de temporada o sea la temporada pasada y lo que lleva esta y se ha ponchado 14 veces con 4 transferencias 4 indiscutibles en 48 apariciones al plato o sea no es una decisión de rendimiento lo que se dice es que Jairo Muñoz pidió el cambio por inconveniente con el nuevo dirigente de las águilas Yadiel Molina quien aparentemente le indicó una forma en la forma que lo iba a usar de manera periódica no constante Jairo Muñoz no aceptó pidió un cambio no hubo forma de armonizar entre las partes también se habla de que ellos tuvieron cierto roce cuando Muñoz pertenecía a los cardenales de San Luis pero lo que si es cierto porque esos son rumores que Yadiel Molina le indicó a Jairo Muñoz que iba a tener que ceder algunos partidos que no iba a jugar todos los días algo que no escaló en Jairo Muñoz y tiene la razón por lo que él estaba haciendo en el terreno de juego siempre ha sido un jugador peligroso tanto en el plato como con una defensa impecable y un jugador al estilo águilas y baeña que se entrega que josea que ensucie el uniforme y ahí estuvo la situación se dice de que Jairo Muñoz en algún momento no obedeció la señal de Yadiel Molina para que se sacrificara con hombre en primera y segunda falló en dos ocasiones el toque pero usted no puede deducir que él no quiso sacrificarse lo único que usted tiene prueba es que falló dos veces el toque pero como usted prueba de que él no quiso sacrificarse porque por buen tocador que usted sea en algún momento usted puede fallar y no es descabellado pensar que lo puede hacer en dos momentos consecutivos pero también esos son rumores de camino al igual del supuesto problema que ellos tuvieron el supuesto roce cuando Jairo Muñoz estuvo en San Luis lo que también es cierto sobre la petición de Jairo Muñoz que pidió ser cambiado a otro equipo también es cierto que Muñoz ya está en los toros y que Abraham y que el novato prospecto de Toronto Jonathan Clase está en las águilas y que los números ni se parecen de estos dos jugadores ni en lo que va de temporada ni en lo que los dos han hecho en Lidon por lo que también es totalmente correcto que no fue una decisión de béisbol motivada por el rendimiento en el terreno de juego sino algo personal a lo interno de las águilas y baeñas es por eso que nosotros somos el MVP recuerden que llegamos a ustedes cortesía de gigantes de Miami el mejor equipo de softball y por mucho de todo Estados Unidos ahí está mi gran amigo Junior Salsé presidente y gerente general gigantes de Miami llegamos además bajo la fina cortesía de Jamapes Serrano Cigar el cigarro ahí está mi amigo Jaimito Perato y mi tocayo Carlos Jamapes Serrano Cigar JC Joyería en Nocarolay la joyería que todos prefieren ahí está Karina Torres administradora Javier Morel propietario JC Joyería Sahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juca es lo mismo Sahoma Guayan Liquor cazador de sueños un cigarro con puro sabor criollo cazador de sueños Junior Salsé propietario cazador de sueños José Checo Ureña el de los grandes eventos José Checo Ureña vamos a otra pausa de comerciales cuando retornemos entonces vamos a hablar de los partidos de hoy solo uno y ya fue pospuesto en breve hablaremos de eso y hablaremos del stand y los partidos para mañana en la liga dominicana de béisbol no se muevan ya regresamos la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañada tenemos alrededor de mil doscientos empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente está muy hueco en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a Dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma en Carolina del Norte está J.C. Joyería la joyería que todos prefieren donde encontrarás las mejores variedades de anillos cadenas y todas clases de prenda J.C. Joyería llama al 919-867-9936 en Carolina del Norte con las finas atenciones de Karina Torres J.C. Joyería la joyería que todos prefieren no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 102-04 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma 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 Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias muchas gracias Cristopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José estoy poniendo un tweet recuerden que en todas las redes sociales somos Carlos Tatis sobre el partido pospuesto de hoy el clima ha estado afectando ayer el partido fue pospuesto en la capital entre gigantes y el conjunto de los leones del escogido en Santiago debo decir en el Julián Javier mi día inaugural también fue pospuesto el partido entre águilas y el conjunto los gigantes del Cibao lunes 4 un partido para las 5 de la tarde porque el miércoles 6 día de la restauración fue movido para el lunes 4 y por eso se jugaba a las 5 de la tarde el partido de hoy entre leones del escogido y los toros del este en el estadio Francisco Michelli de la Romana el corral fue pospuesto por las inclemencias del tiempo pronto se anunciarán el día que se va a jugar varios partidos pospuesto pendiente de fecha mañana se van a jugar tres partidos todos 7 y 35 gigantes tígeres en el Juan Marichal de la capital toros águilas en el estadio Cibao leones del escogido estrellas orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís ahí están los tres partidos de mañana repito gigantes tígeres en la capital toros águil en Santiago leones estrellas en San Pedro de Macorís los tres partidos 7 y 35 de la noche el standee en la pelota dominicana es de la siguiente manera leones del escogido 14 y 4 cómodos en la primera posición tígeres del IC 9 y 8 juegan un partido por encima de 500 están a 4 y medio y ocupan la segunda posición recuerden que llegamos a ustedes cortesía de ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente el ayuntamiento de Santiago Santiago está en buenas manos por eso Santiago se transforma Ulises Rodríguez tu alcalde partido revolucionario moderno llegamos además cortesía de ferretería AA venta de todo tipo de materiales de construcción a los mejores precios y de la mejor calidad ahí está Henry Minaya cariñosamente el doctor el vejo 809-336-1030 ferretería AA en la calle principal cerca del puente de Aurora en la canela jamápe serrano cigarro el cigarro ahí está mi amigo Jaimito Perata y mi tocayo Carlos también llegamos cortesía de Gigantes de Miami el mejor equipo de softball y por mucho de todo Estados Unidos ahí está Junior Salcé presidente y gerente general en Gigantes de Miami las estrellas están en la tercera posición ocho ganados nueve perdidos juegan un partido por debajo de quinientos están a cinco y medio de los leones que ocupan el primer lugar y solo a un partido de los tígeres que ocupan el segundo puesto las águilas están en la cuarta posición con siete y nueve jugando dos partidos por debajo de quinientos a seis del primer lugar a uno y medio del segundo puesto y a medio juego de la tercera posición los gigantes del Cibao y el conjunto de los gigantes están en el quinto lugar con siete y diez juegan tres partidos por debajo de quinientos pero solo a medio juego del cuarto puesto que ocupan la saga y la última plaza que lleva a los playoff aunque solo se han jugado dieciocho partidos promedio todavía restan treinta y dos partidos de la temporada regular pero hay que ganar los gigantes aunque están a medio del cuarto están a uno del tercero de hecho a dos partidos de los tígeres que ocupan la segunda posición y en el oscuro y frío sótano están los toros del este con seis ganados once perdidos a siete y medio de la primera posición y a uno y medio del cuarto lugar que ocupan las águilas a dos partidos del tercero que ocupan los orientales los toros que habían perdido siete partidos consecutivos el pasado sábado en el Julián Javier cuando perdían tres por cero en la novena entrada fabricaron cuatro carreras un error de Hansel Alberto en tercera una mala combinación de la defensa gigante y los toros entonces le fabricaron el cero a los gigantes en la parte baja del noveno y así ganaron cuatro carreras por tres repito perdían de tres en el noveno episodio y le ganaron al mejor cerrador que tiene la pelota dominicana ahora mismo o el de Macartel que es Doval Doval ¿verdad? del conjunto de los gigantes de San Francisco en el béisbol de Grandes Ligas Camilo Doval el de Macartel cerrador en la pelota dominicana en este preciso momento y los toros le fabricaron cuatro en la parte arriba del noveno para ganar el partido cuatro por tres y evitar la octava derrota en forma consecutiva fue el primer partido que dirigió Carlos Febles que sustituyó a José Antonio Ofema como dirigente de los toros porque su primero iba a ser en el Francisco Michelli de la Romana pero fue pospuesto por el clima con esta información nosotros hemos llegado a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com también en vivo en televisión normal televisión real televisión no digital en la pantalla chica canal cuarenta y uno de telecable Israel en vivo en facebook de manera simultánea en rpc vision tv canal dieciséis rd y la chercha canelera punto com en vivo en nuestra plataforma digital en youtube twitter facebook instagram y tiktok somos carlos tatis dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis de la tarde si así jehová dios padre amoroso lo permite nosotros retornamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos tiktos Gracias.